El Señor de Pilaros Se han mantenido en pie durante siglos Permanece firme ante un terrible terremoto que asoló a la ciudad de Lima ¿Por qué aquel muro sencillo siguió en pie? Lo que no sabías acerca de su origen El Señor pudo haber aparecido por obra de Él mismo pintándose Por primera vez ante cámaras revisaremos documentos antiguos guardados en clausura Que dan a conocer los secretos mejor guardados del Cristo Morado Y abriremos el informe técnico sobre su proceso de restauración de 1991 Los cambios fueron muy marcados Cambió el Señor de los Milagros El verdadero rostro del Señor de los Milagros Buenos días seguidores de El Milagro Perú Hoy ya 5 de octubre, minutos antes ya de que salga El Señor de los Milagros Nos encontramos con Kevin Carbonell Quien es director del documental El Verdadero Rostro del Señor de los Milagros Justamente estamos aquí para conversar con alguien que sabe y conoce el tema Sobre la historia del Señor de los Milagros Buenos días Kevin, ¿qué tal? Bienvenido a El Milagro Perú Gracias Martín, gracias por estar aquí y estoy encantado de conversar contigo Cuéntanos referente ya al Señor de los Milagros Acerca de este documental que tal vez para algunos que te conocen y otros que no Nos comentes algo sobre la realización de este gran proyecto que ya hemos visto muchos Si, este documental se terminó de trabajar en un año Un año de trabajo, de investigación, de recopilar información Hacer entrevistas, conversar con personas Llegar a fuentes que puedan contarnos la verdadera historia del Señor de los Milagros ¿No? Y por qué no contar la verdadera historia del Señor de los Milagros Más bien, esto creo que el devoto lo puede tomar como un hecho para tal vez, digamos, incrementar su fe Y para los que no creen puede servirle para llenarlos de cultura y de conocimiento Claro, desde el comienzo vemos que, desde el spot, desde el que entramos a ver el documental Vemos ya desde la portada, como estábamos conversando antes, previo a esa entrevista Esa incertidumbre, ¿no? De querer conocer, de responder todas esas preguntas Que muchos devotos no han tenido respuesta, ¿cierto? Claro, el verdadero rostro del Señor de los Milagros Ese es el nombre del documental, ¿no? Y vamos a revelar allí los secretos para conocer al Señor que todos vemos en octubre En Lima, ya cerca de 400 años ¿Quién es ese Señor? Ahí lo vemos Y justamente hoy, que es 5 de octubre Un día tan esperado para todos los devotos Como te decía, ha sido muy osado realizar Y ha sido un trabajo que lo has tomado sutilmente, ¿no? Para que se llegue a saber algo concreto y definitivo sobre lo que es el Señor de los Milagros Sí, bueno, ahora 5 de octubre, el Señor, como siempre, sale el primer sábado de octubre Y propicio para que la gente pueda conocer más acerca de esta devoción Que además ha traspasado las fronteras No solamente está en el Perú, ahora está en el mundo Así que los invito igual a revisar el tráiler que está en YouTube Solo el tráiler, y a comunicarse con la página El Verdadero Rostro del Señor de los Milagros En Facebook, para conocer más datos Porque ahí vamos a estar soltando datos Que seguramente es de interés para todos los peruanos Así es Kevin, y justamente de eso estábamos hablando Acerca del Verdadero Rostro del Señor de los Milagros Tú, como periodista, como conocedor ya del tema ¿Cómo fue para ti empezar esto, Nortocart? Porque siempre hay un antes y un después Cómo ha sido esa experiencia con El Señor de los Milagros Conocerlo, algo que tal vez para muchos devotos Y algunos que no son devotos también conocerlo Claro, entonces me pongo yo desde un ángulo periodístico Soy seguidor de El Señor de los Milagros Soy además creyente Pero me pongo desde la distancia de un periodista Quiero investigar qué cosa es esto Qué es este fenómeno que ha traspasado fronteras Un fenómeno cultural Un fenómeno de fe Que le hace tanto bien al país Entonces, este proyecto nace por una curiosidad Una curiosidad por conocer más acerca de esta devoción Que está por cumplir ya los 400 años Y entonces me acerco a muchas personas A conversar hasta llegar a las personas adecuadas Que me puedan contar la historia de El Señor de los Milagros Como por ejemplo, los hechos que ocurrieron Hace más de 300 años Los terremotos ¿Qué pasó? ¿Fue cierto? ¿El muro existe? ¿Qué queda del muro? ¿Qué pasa con el lienzo? ¿Es el mismo? ¿Sale en procesión? ¿Qué hay detrás de este lienzo? Hay mucho trabajo de por medio Sabemos que es un material Es un objeto Que la gente puede mirar Y proyectarse a Dios Pero este lienzo también Necesita un cuidado especial Y hay un equipo Me encontré con un equipo súper interesante Que se encarga de mostrarnos Cada octubre Una imagen de El Señor de los Milagros Viva Y esto aquí Eso sí me impactó Cuando hablamos de ello ¿Te refieres también a partes de cuando entrevistas a Liliana Canesa Y todos ellos Todos los que están a cargo del museo Y es un tema que verán exactamente en lo que es el documental Más detalladamente ¿Cierto que vi? Claro, hay restauradores Hay personas que se encargan de armar las andas Hay personas que se encargan de atender al público Por ejemplo, en octubre Cuando El Señor no está en procesión Están en peregrinación Al anda El Señor de los Milagros Entonces hay personas que se encargan de acercar a niños A personas mayores Hacia la imagen de El Señor de los Milagros Todo un trabajo que yo felicito mucho Y que creo que debería Debía contarse Y eso está ahí en el verdadero rostro Justamente hablábamos acerca de que Esta historia Conocer la historia Los fundamentos sobre El Señor de los Milagros Es muy interesante Tanto no solamente para los que son devotos Sino también O sea, no ser indiferentes Con la historia de El Señor de los Milagros No ser indiferentes Tú lo has dicho Porque no podemos entender al Perú Si sacamos de la historia De su historia Al Señor de los Milagros El Señor de los Milagros Como incluso empieza el tráiler del documental Es la imagen que acompaña La vida de los limeños Cerca de 400 años Entonces de qué estamos hablando Si lo sacamos Si nos hacemos los de la vista gorda Miramos hacia otro lado No, el Señor de los Milagros Involucra a todo el Perú ¿No? Las autoridades mismas Que rinden homenaje A un Cristo Que recorre la ciudad Un Cristo que se acerca A cada peruano Entonces es importante Que el creyente Podrá tal vez Podrá tomar este documental Para incrementar su fe Para conocer más Acerca de A quién sigue Y el que no cree Puede Tomar este documental Para Para incrementar su conocimiento Y saber sobre la historia del Perú Así es Kevin Y bueno Estamos previos ya A horas A minutos ya De que salga La Sagrada Imagen Kevin Nosotros somos El Milagro Perú Y siempre hacemos esta pregunta ¿Qué milagro Tal vez el Señor de los Milagros Ha realizado en el Perú Sí o tal vez En lo que ha realizado El milagro Que se me viene ahora a la mente Son muchos Pero el primer milagro Que entiendo Es que haya podido terminar Este documental Porque hace dos años Hace tres años Yo no me imaginé Que iba a hacer Un trabajo tan largo Yo me acerqué a hacer este A investigar sobre el Señor de los Milagros Para realizar un reportaje Para entregarlo en Dos, tres minutos En televisión Pero El Señor me fue poniendo Más temas Más relatos Y más evidencias Que de repente Había que mostrar No sé No sé por qué yo Pero ahí está Bueno Siempre encontramos Momentos así En los cuales El Cristo nos llama A su encuentro Bueno Y ahora que estamos cerca Ya a esto Ya para terminar Kevin Quizás Nos puedas comentar Algo de los proyectos Que se vienen Me estabas comentando Algo acerca de Que hay una edición limitada ¿Cierto? Si hay una edición limitada Que ya está A la venta Por la red social Por el Facebook Del documental El verdadero rostro Del Señor de los Milagros Pueden contactarse allí Y Y bueno Increíblemente ya Se están terminando Así que Si es que hacen su pedido Les contestaré personalmente Y concretaremos Una entrega Para que nadie Se quede sin el documental Y bueno Para finalizar Haz la invitación Para todos aquellos Que tal vez No han visto O adquieran el documental Lo vean Bueno Por primera vez Y algunos de repente Que en vuelta Quieren verlo Claro El documental Tenerlo en su casa Seguramente le va a servir Para verlo Cuantas veces quieran Lo pueden ver Un lunes Un martes Un miércoles Los siete días De la semana Y no solamente Las veces que pueda Salir en televisión Y que hay que esperar Tal vez Un año Dos años Sin verlo Porque el documental No está publicado En redes sociales Así que Será una buena oportunidad Como tú lo has dicho Es una edición limitada Que lamentablemente Todos no lo van a poder tener Pero bueno Adelantarse Y asegurarse Asegurar su mental Así es Kevin Muchas gracias Y bueno Esperar Con ansias El Señor de los Milagros Minutos ya A que salga La Sagrada Imagen El verdadero rostro Del Señor de los Milagros